Es una contrarreforma cuya autoría corresponde a la OCDE, Luis Hernández Navarro, es el que nos escribe. La reforma educativa no recuperará a la rectoría del Estado, advierten expertos. Busca despoblar a la escuela pública del maestro comprometido, César Navarro. Carina Viles, la llamada reforma educativa no recuperará la rectoría del Estado en la materia, ni transformará la enseñanza, porque el proyecto del gobierno y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o OCDE, está esta última, la verdadera autora de dicho cambio, es extinguir y despoblar a la escuela pública del tipo de maestros comprometidos con su trabajo, coincidieron expertos. En la mesa de la reforma educativa de Peña Nieto, realizada en Casa LAM, el profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, César Navarro, advirtió que esta modificación a los artículos 3º y 73 de la Constitución, tiene genéticamente la impronta salinista. Así recordó que cuando el expresidente Carlos Salinas anunció con la efigie de Zapata como fondo, lo que fue la legalización del rentismo de la tierra, lo único que profundizó fue el abandono del campo y la explotación de sus trabajadores, quienes hoy son los parias en el extranjero, en las comunidades y en las ciudades. De la misma forma, hoy se busca extinguir, eliminar y despoblar a la escuela pública de los docentes que han dado enormes batallas en la defensa de la educación pública. En su turno, Luis Hernández Navarro, periodista y coordinador de opinión de este diario, puntualizó que esta modificación no es una reforma, sino una contrarreforma. Tampoco es educativa, porque más bien implica un cambio administrativo y laboral, y mucho menos es de Peña Nieto, ya que la autoría corresponde a la OCDE. También es mentira que con este proyecto se busque recuperar la rectoría del Estado en el ramo, ya que en realidad se pretende expropiar a los maestros la autonomía relativa que aún conservan en el salón de clases. Por su parte, Hugo Aboites, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, alertó que por primera vez el discurso de la OCDE, del Banco Mundial y de organizaciones como Mexicanos Primero, se ha introducido en la Constitución. También advirtió que hay quienes plantean que al tratarse más que nada de una reforma de tipo laboral, establece un estado de excepción o una especie de apartado C, no previsto en las normas. propuso la creación de un órgano nacional representativo, conformado por maestros, estudiantes, padres e integrantes de la comunidad, cuya función sea definir las líneas fundamentales de la enseñanza y que el gobierno sea un simple operador. Esto para liberar a la enseñanza de los acuerdos populares. Manuel Pérez Rocha, ex-rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coincidió con los planteamientos anteriores y exhortó a hacer una permanente revisión de la historia educativa para contrastar estos momentos con los planteamientos de hoy mismo que tienen una miseria ideológica escandalosa. El maestro Pedro Hernández, representante de la sección 9 del Comité Democrático Magisterial, recordó que pese a la presunta campaña de resistencia por parte de la lideresa Elba Ester Gordillo, su partido El Panal, también aprobó este cambio con el voto a favor de 10 de sus diputados, mientras que 58 legisladores del PRD hicieron lo propio. Además, 205 del PRI, 111 del PAN, 26 del BRD y 11 del PT. Como ven, aquí está una profundidad. Entonces vamos a empezar con nuestras opciones. Nada más, me permiten un paréntesis, nosotros invitamos a varios directores, inspectores, maestros, y en la medida que se vayan integrando, si les pedimos a estos compañeros que hicieron una intervención sobre cómo construyen ellos la ruta de mejora o la mejora en sus escuelas. Y si ellos se integran, pues van a venir con esa dinámica, vamos a abrir ese paréntesis y luego regresamos a nuestro análisis de textos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar la participación de los compañeros que quieran profundizar sobre este artículo que acabamos de leer. El artículo de la jornada es de febrero de 2013. Lo que está planteando son cosas que están en el debate todavía hoy, de hecho, ¿no? Y pareciera que se puede decir, bueno, usted ya tiene más de dos años, pero lo que está planteando aquí es lo que se está debatiendo en el fondo, lo que es la supuesta reforma educativa, ¿no? Entonces contiene un montón de elementos que queda claro que no se discuten en los consejos técnicos de las escuelas, ¿no? Porque los consejos técnicos de las escuelas se limitan a ver cerradamente lo que pasa en las cuatro paredes de los grupos de la escuela, nada más sin profundizar el origen de dónde viene todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, al quedar claro que toda esta mal llamada reforma, que por cierto, ya el propio secretario de Educación le está hablando que los planes y programas van a ser hasta el año quien sabe cuál, o sea, está reconociendo que esto no tiene nada educativo. Es decir, ya abiertamente reconocen que es una reforma laboral, que la cuestión de métodos y programas va a ser para el año 16 o el año 18 o para posteriormente. Entonces ellos solo implícitamente están reconociendo que esto no es una reforma educativa. Y esto es importante recalcarlo, ¿no? Porque en su discurso de mentiras ante todo el país dicen que es una reforma educativa y ellos se están contradiciendo, como lo han hecho permanentemente, con todo su discurso. Y no es una cosa menor, ¿no? El de quedarse enmascarados ante todo el país que han estado mintiendo. Uno. Dos. Como que hace poco, y esto se retorna con lo que el documento que sacaron los expertos en educación que está circulando por todas partes, en que están retomando todo lo que aquí se está diciendo y todo lo que está planteando la CENTE y la gente que está luchando contra todo esto. Es decir, que esto fue hecho a espaldas de los trabajadores sin tomarlos en cuenta, que es una evaluación punitiva que pretende en realidad correr a los trabajadores de la educación sin importar realmente el supuesto discurso de calidad que están diciendo cada rato y que sabemos que es una mentira porque simplemente lo que hemos dicho en otros foros, cuando le preguntan a la directora o la que se encarga del distrito de evaluación que defina lo que es la calidad y ella hace una tremenda ambigüedad en la que dice, bueno, es muy difícil definir lo que es la calidad. Entonces, si ella no puede definir lo que es la calidad, ¿qué clase de educación de calidad pretende cuando no puede ni siquiera definirla? Lo que están señalando es un proyecto de la OCDE, o sea, los organismos internacionales, está en la constitución por primera vez, mexicanos primeros son los personeros de los grandes oligarcas que representan a ellos y pareciera que los funcionarios son los gerentes o los gerentes de todos ellos y lo único que hacen es estar implementando lo que ellos les están indicando, que aparte de acabar con los derechos de los trabajadores hay una cuestión incluso del mismo nivel superior, se están pidiendo acabar con la educación pública por todo lo que sabemos, ¿no? Lo que también hemos insistido cuando reforman el artículo 73 y agregan que el sostenimiento de las escuelas podrá estar a cargo de los directivos junto con los padres de familia, profesores y la comunidad escolar, pues lo que están diciendo es que están pretendiendo privatizar la educación, desenmarcarse de todo eso, olvidarse de su obligación de proporcionar educación pública gratuita en todo lo que esto significa y ellos mismos se están desenmascarando en todo el país, entonces en los consejos técnicos no se dicen todas estas cosas que es importante decirlo, hay más cosas no, pero bueno, está ahí. Entonces, los consejos técnicos en ese sentido son el espacio para construir la comunicación entre los maestros, así como están, así como los hemos estado utilizando, deberás serán espacios para construir la comunicación en las escuelas, la verdadera formación continua que requerimos los decentes. Y una buena experiencia es de que si tú trabajas con los padres, tienes una tempera de solidaridad de la comunidad, cosa que el sistema oficialmente siempre te separa de los padres y siempre arregla que los comités de padres de familia estén nomás de comparsa a una dinámica que ellos imponen, a una dinámica impuesta por el sistema educativo, por el sistema escolar, imponen a los representantes. Ahorita, por la dinámica que está viviendo la escuela, estamos hablando de lo técnico, pero de algo de vida que es muy común y es muy valioso recuperar. Si trabaja uno con los padres de familia, adquiere mucha solidaridad, o sea, mucha solidaridad, particularmente porque ahorita en dos, voy a referir una circunstancia que es particular, pero que es general, sí. La variable para que sobrevivan los grupos, los grupos, por decir, los primeros y los segundos, nomás son dos de cada nivel, son tres, cuatro muchachos. Pero hay tres, cuatro, cinco que son pero bandidos, vamos a llamarles, sí. Y hay de esa expresión de descomposición social en las comunidades, drogas y demás, así. Voy a referir una circunstancia. En una secundaria. Sí, en una secundaria. La semana pasada hubo una circunstancia de droga de un muchachito. La semana pasada se entregaron calificaciones y demás. Al muchachito que le jugó con eso, lo escucharon y demás. Y, paradójicamente, estaba, vamos a decir, muy inestable, estaban los grupos, esos que hacen grupos, hacen grupos como afuera. Socialmente los adolescentes hacen grupos, tres, cuatro, cinco, en una escuela, en un grupo, que están conectados con los otros grupos, y más cuando juegan a ese tipo de situaciones de agravio a su persona y también a la escuela y a la gestión. Cuando comunicas eso con los padres, con las madres que están en esa situación de riesgo, si vieran la solidaridad que se adquiere del compromiso hasta que quieren estar sentadas ahí con sus muchachos, con sus muchachos y en referencia a los otros, y se adquieren algo que es muy valioso, que tenemos que rescatar, tenemos que rescatar en las escuelas y compaginarlos, esa solidaridad entre maestros y padres, para rescatar precisamente la escuela pública, y para cerrar de los muchachos que traen esas cosas que están en la droga, para que les parezca increíble, que pueden decir que son hijos de delincuentes, también es muy importante para que den cuenta, porque estamos en el mismo agravio de esa universidad del crimen, y lo que se está haciendo en la escuela pública implica a la comunidad en general y también a los hijos de delincuentes, porque ahí hay muchos estudios de delincuentes, porque su trabajo es muy invernadero, es muy cerrado, tienen déficit de atención, mucha magia, el ambiente criminal impregna también a la niñez toda, y nadie me sabe, es demasiado, y tenemos que recuperar, es genérico, no en... Aquí ya... Sí, es muy importante lo que está aportando, porque por una parte ya tenemos aquí un artículo, que es del 2013, pero tiene vigencia, como bien señaló Tomás, luego la participación de Amador en el sentido de señalar que es necesario recuperar la solidaridad entre profesores y padres de familia, el asunto de las drogas, cómo está afectando a las escuelas, que al final son cosas que muchas veces los profes hemos discutido, que no, eso no se toma en cuenta a la hora de hacer una evaluación, cuánto tiempo se le tiene que dedicar a un caso que se identifica de drogas en la escuela. Y obviamente mientras el maestro está haciendo todas las gestiones para atender a ese alumno, informar a la autoridad, algunos piden oficios, luego hablar con los padres de familia, atender a los padres de familia, plantear qué se va a hacer, mientras los maestros están haciendo todo eso, pues qué sucede con el plan de estudios, pero al final la evaluación llega y es pareja, como si todos tuviéramos alumnos ideales, y no es así. También el asunto sindical, qué nos dice nuestro sindicato cuando realiza ese tipo de asamblea, qué se imagina, ya no hay ni asamblea, o sea, le llaman a asamblea a que llegue un personero del sindicato y diga, pues no hay esto, no hay esto, no hay esto, pero así se va a hacer. No respetan los estatutos. ¿Y qué pasó en la mayor parte de las delegaciones? ¿Lo aceptamos? ¿Por qué lo aceptamos? Nos opusimos resistencia en ese momento y qué resultó. Pero otra cosa que me llama la atención de lo que menciona Amador, está el asunto sindical, está la de la relación con los padres, pero también está algo muy importante, es las escuelas que están desapareciendo. Y me llama la atención porque yo trabajé en el norte puniente de Monterrey y allá me tocó, nadie me lo cuenta, yo no vi, cómo escuelas muy grandes se fueron quedando sin alumnos. En un momento, o sea, rápidamente, la escuela donde yo trabajé, yo recibí mi ascenso y ahí mi plaza se cerró porque ya no había suficientes alumnos. Y dos maestros también se fueron. ¿Cómo se llaman mexicanos? Donde yo estaba se llamaba Dorados de Villa, yo ahí era subdirectora. Eran 12 maestros, la directora, la subdirectora, una secretaria y una intendente. El año que a mí me dan mi ascenso de directora, estoy hablando de hace tres años, se cierra mi plaza y los dos maestros más jóvenes se van también. Se van de cambio, su plaza se cierra. Pero eso me tocó verlo en un sector de Monterrey que uno ya asocia con generaciones de personas mayores. El sector nor-poniente. Pero eso mismo lo vimos nosotros en otros colores. Recuerdo muy bien que hay una escuela por allá que se llama Enrique Flores Magón. Es una escuela monumental y preciosa. de esas que tienen plaza cívica enorme con foro, aulas para comedor, aulas para laboratorio, jardines, canchas, en completo abandono. Y era una escuela de tiempo completo y con menos, con menos de 300 años en sectores del nor-poniente de Monterrey. Por eso me llama la atención que diga que también en Guadalupe y en secundaria, si tienes una secundaria de 40 grupos, va en 6. Y frente a eso está el contraste. Nosotros que estamos en Juárez, que tenemos bastantes alumnos en la mañana, bastantes alumnos en la tarde, y hasta nos faltan profes. Entonces, ahí ya están surgiendo varios que se comentan en los consejos técnicos, así vienen en la agenda, pues no. Pero cuando los profes van a los consejos técnicos, cuando acuden, pues obviamente están preocupados por esas cosas. Y como no podemos discutirlas, porque la agenda, para decir la verdad, a mí no me parece mala idea de los consejos técnicos. O sea, dices, bueno, ¿qué hiciste en lo individual? Los avances en el grupo, los avances de la escuela y lo que vamos a hacer. El problema es que la agenda es igual para todo el país. El problema es que la agenda es igual para todo el país. Y eso yo sí creo que se ha perjudicado. ¿En qué otros sectores? Allá por donde tú trabajas, ¿hay escuelas que se quieren cerrar? Ahí es la tendencia. Hay una tendencia a cerrarse. Pero eso lo hace el gobierno. O sea, los maestros no estamos dormidos. Sabemos que el gobierno quiere cerrar los turnos, ¿verdad? Porque ya nada más se quedarían con el turno de la mañana. Y ya los maestros en la tarde, pues, ¿qué sucede? Ahí ya se están ahorrando, cuando compactan los tiempos, ¿verdad? Se están ahorrando la guinaldo, los servicios médicos, todas las prestaciones de los maestros que estaban en la tarde. y rompen el tejido social, rompen. Porque aquellos maestros que habían hecho mucho por la comunidad, pues, se tienen que cambiar. Y todo no es nada más casualidad. son golpes que da el mismo estado a la educación pública. Porque nosotros estamos en defensa de la educación pública y es lo que queremos. que realmente el gobierno se haga responsable, que nos dé a nuestros alumnos su desayuno escolar. ¿Cómo puede ser una reforma educativa si los niños siguen yendo sin comer? Si los maestros, ¿verdad? Vemos que todas aquellas alumnos que pudiéramos nosotros atenderlos bien, pues, son víctimas, ¿verdad?, de desintegración familiar porque los maestros, los padres de familia no tienen empleo. Entonces, el gobierno insiste de mil maneras en deshacerse de su obligación con la educación pública, sabiendo que fue una lucha social. Entonces, nosotros somos conscientes y estamos resistiendo. Estamos en defensa de la educación pública, compañera. Pues, yo creo que una cosa que es de veras para discutirse el asunto del apoyo de los padres es la solidaridad. Pero el gobierno, acuérdate que ellos tienen los medios de comunicación para decir, ven que son flojos, ya para cuando amaneces todo lo malo, es en contra de los maestros. No es una predisposición nada más. Es que es una estrategia del gobierno. Nos han denostado, nos han descalificado. Nos quieren destruir, pues, no lo van a lograr porque siempre hay maestros comprometidos que en realidad estamos por nuestros alumnos. No cualquiera puede ser maestro. No cualquiera puede ser maestro. ¿Ellos qué quieren? que un ingeniero vaya a ser maestro de un niño de seis años. ¿En qué cabeza cabe? Eso es imposible. a nosotros ayer nos tocó allá en nuestra escuela recibir una propuesta muy bonita sobre los padres de familia. Tiene que ver con eso. en la escuela Héctor Valdés Trevillo son cuatro los maestros que van a ser evaluados para la permanencia. Tres de ellos con mucho arraigo en la escuela pero los cuatro con arraigo en la comunidad porque el maestro que llegó recientemente a la escuela ha trabajado en la comunidad desde hace tiempo. O sea, han trabajado los cuatro maestros en esa colonia desde hace varios años y hemos visto que los compañeros están muy preocupados han asistido a las reuniones de capacitación a las simulaciones que el nombre nada más ese nombre el simulador ¿verdad? a la simulación de los exámenes y todo eso. Bueno las madres de familia ayer se organizaron y llegaron y nos pidieron que a la hora antes de que los niños se fueran a sus casas por ahí de las doce y cuarto doce del día saliéramos todos a la plaza como si fuera una ceremonia generales a la bandera y que los niños manifestaran su apoyo a los maestros que mañana van a presentar sus amores de la bandera lo hicimos las señoras llegaron con pancartes se corrió la voz de que ya la directora había dicho que sí se podía hacer llegaron todas y entonces ya empezamos a platicar ya empezamos a platicar con los maestros y con los niños y todos todos les dieron aplausos manifestaron su solidaridad a las madres de familia con pancartas hablaron con los maestros y a mí me dio mucho gusto se tomaron fotos y más tarde estaban en el facebook a todo lo que dan y tuvieron muchos likes ¿es posible la solidar con los padres de familia? yo digo que sí es cierto que los medios de comunicación a veces los ponen en contra pero todos los días hay maestros que están haciendo cosas buenas todos los días y eso no sale en la tele ni sale en el periódico por eso nosotros en nuestra escuela hicimos un periódico que se llama las buenas noticias las buenas noticias ¿verdad? lo ponemos ahí en la escuela lo ponemos como somos de mueres ahí donde venden tamales en el vivo en la presidencia y nos hemos descubierto que a los padres de familia les gusta mucho cuando salen ellos en el periódico los ves que están ahí con el celular tomándole la foto yo les digo no pídame un periódico yo les doy esta tabloide y lo pegamos en las paredes en las puertas en la biblioteca en la dirección de la escuela en la entrada y eso nos ha dado un espacio de comunicación con los padres les regalamos el periódico y ellos se van muy contentos y le llevan un ejemplar a la abuelita a la madrina y esas son cosas que hacemos ahí con los profes y bien decía una maestra cuando terminó la ceremonia ayer en la escuela esto no lo califique el INE no pues pero lo tenemos que evaluar nosotros el maestro Abel Villarreal es inspector en la zona ¿cuál? ¿en Monterrey? 22 en la zona 22 en la zona 22 y al maestro le pedimos una participación cómo se construye la memoria en su zona en sus escuelas en base a algunos indicadores que ya el compañero de los cuales tiene conocimiento y entonces pues sí ahora sí lo escuchamos maestro ¿ya tan pronto? sí es su tour ya terminaron todos bienvenido el compañero bienvenido ya tan pronto sí porque nosotros somos maestros ¿verdad? pues de otras generaciones pero no quiere decir que sean ¿cómo? ¿de qué generaciones? ¿de qué generación cree que soy yo? no es que hay muchos maestros que ya están bueno usted tenía la palabra ¿verdad? no 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 adelante es que hay unos maestros que ya ganaron la plaza o sea por oposición y ellos ¿verdad? pues también están siendo evaluados y ahí hay una situación que nosotros pudiéramos ampararnos y decirles que no que la defensa de la educación es para todos de hecho sobre eso ayer estaban diciendo que estaban muy conformes con los notamientos que les entregaron ¿verdad? sí creo que sí sí pues ya tronó o sea pero ellos están en esta ley a ver o sea ellos están bajo este esquema claro y ayer ya se dieron cuenta de la de la gravedad bueno lo que pasa es que en el estado lo que pasa es que del estado a todos con lo de la separación de carrera magisterial del concepto 1 los apodos en enero a partir de enero nos va a pasar lo mismo que ayer que ayer y ayer les dijeron a los nuevos de promoción a nosotros en automático a partir de enero o sea lo que les dijeron ayer a los directivos a partir de enero es que a ellos les están aplicando básicamente dos cosas una que su nombramiento es provisional ¿verdad? ellos eso ya lo sabían su nombramiento es provisional por dos años excepto los supervisores inspectores porque el supervisor inspector sí ya es un nombramiento definitivo todos los demás nombramientos son provisionales o temporales ¿verdad? por dos años que tienen que refrendar pero la otra la otra parte es lo laboral la aplicación de lo laboral y lo laboral lo que más está afectando pues es la prestación porque es una prestación o un estímulo de carrera ministerial que en la promoción en las nuevas promociones ya no se te congela etcétera etcétera y eso tiene un montón de implicaciones laborales pero eso se generaliza a partir de enero para todos ahorita para ellos pero en enero en el estado para todos que esa es la gran incógnita de enero claro a nivel nacional aparentemente el sindicato por ahí hubo unas declaraciones de Juan Díaz de que de que ellos están pretendiendo que no se afecte a quien no tenga movimiento a quien no tenga una promoción que no se le afecte que no se le afecte pero ya sabemos en qué resultados en qué resultados han tenido la declaración de Juan Díaz eso eso entonces el descontento hay muchos compañeros que ayer decidieron mejor renunciar que les dieron qué decidieron mejor renunciar porque les está afectando por ejemplo los que estaban en zona de vida cara por supuesto que les está afectando los que tenían doble plaza les está afectando está afectando su promoción o sea ya directo en el buisismo pues sí 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 o sea y está renunciando cómo a su promoción no tiene los seis meses ¿verdad? es cierto no tiene los seis meses entonces yo puedo renunciar y se supone que digo aunque ya ahorita ya estamos caminando en puros supuestos ¿verdad? en nuestros derechos estamos caminando en los buenos se supone que yo puedo recuperar mi plaza anterior claro que la plaza que tenías por ejemplo en el caso de zona de vida cara ya se ya se asignó ya se asignó pero eso es solucionable pero así está la situación la pulverización está sí pero el descontento bueno pues de los compañeros pues ya hasta ahorita ya todo el mundo se da cuenta recientemente y en enero viene en el estado en enero el golpe es fuerte el golpe es fuerte en la manta hay que extenderlo sí ¿verdad? en el estado a ver sí este bueno más que ya revisar lo de planea no han revisado lo de planea ¿cómo estás? si quieres antes 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 yo quisiera un poquito de lo que hemos hecho ahorita ¿no? trajimos estos artículos de la jornada que siguen teniendo y que estamos viendo varias cosas ¿no? ¿cómo en los o sea qué hacer ante todo lo que viene ¿no? y por ejemplo sabemos con un acuerdo que es correcto de cómo hacer que todos los padres de familia apoyen a sus propias que se van a abordar eso eso es una cosa que la escuela de Lisa ya lo hicieron con una acción muy concreta que este que pienso que debería reproducirse en todas partes donde fuera posible y tenemos el ejemplo ayer nos reunimos con varias maestras bueno con mi compañera y hablamos del ejemplo de DICAM en Sonora de cómo los los jefes de la tribu ya aquí le mandaron una carta diciendo que rechazan la reforma educativa y no van a permitir que a sus profes se les quite con la presión de la permanencia ¿no? entonces cómo las comunidades cómo donde los trabajadores tienen arraigo tienen el apoyo de sus padres de familia que son los campesinos que son los indígenas son los obreros ¿no? más allá de lo que digan por ejemplo de Oaxaca y hay varios compañeros que están ahorita aquí ¿por qué las comunidades más allá de lo que digan otras personas de quemadoros que los denosten ¿verdad? hay un montón de trabajo de decenas de años de cómo organizar a los indígenas campesinos para conseguir mejores condiciones de vida ¿no? por eso cuando 2006 marchan 500 mil 1800 mil gente en apoyo en apoyo a ellos cuando Willisette Bill los dejó con la policía ¿no? o sea hay todo un trabajo grande muy grande de los trabajadores de la educación que nosotros sí debemos insistir en ese llamamiento que los compañeros comenten con los padres de familia y que entre todos impulsemos el apoyo y expliquemos por qué obviamente por el caso ¿no? las cosas no se van a acabar mañana ni el domingo las comunidades se van a hacer esto va para largo entonces sí insistir en eso por la importancia que tiene no nos decíamos como los consejos técnicos no se discuten Amador toca un punto pero incluso hay otros más de como los problemas de drogadicción y creo que en todas las escuelas está esa problemática pero al INE no le va a importar que tú hagas un trabajo importante con el muchacho que está drogando y todo eso y que le dediques tiempo y que lo encaucen y que lo rescates como lo hemos hecho de alguna manera en las escuelas bueno a mí me ha tocado que a todos nos ha tocado otro tipo de cosas o como la problemática de alumnos que faltan un montón y que tú comunicas a los papás y una y otra vez y cuatro y cinco te digo porque yo no hay este por los problemas que tienen desintegración entonces no hay ni siquiera los pueden llevar a las escuelas entonces el INE no va a tomar en cuenta todo eso está pensando en un mundo ideal en el que todo es perfecto y no entonces se requiere un montón de energía y de trabajo en la propia aula para mantener la disciplina y eso ellos son ciegos ante una realidad entonces todo ese tipo de cosas que no se reforzan los consejos técnicos pues esa es la idea de que veamos todas las verdaderas problemáticas lo otro es las imposiciones ya las comentamos de que un momento bien impone todo esto que se comportan como subgerentes o empleos de la OCDE de los mexicanos primero que todo ese proyecto educativo está planteando la mentalidad de los servicios internacionales y de los grandes grupos cercanas en este país y ya están en la construcción eso es lo que estábamos comentando entonces y de lo que tú comentas nosotros estuvimos en la reunión regional hace dos reuniones y los compañeros Zacatecas advertían todo lo que tú estás comentando que iba a pasar todas estas cosas de cómo se iban a reflejar los cambios en toda esta cuestión laboral que están haciendo y la cuestión de carrera magisterial del quitar los conceptos del 1 y del 7 transformando en otra cosa y las repercusiones que iba a traer y como tú dices muchas compañeras apenas se dan cuenta pero eso estaba cantado de hace mucho y esto va a seguir siendo todo un proceso en que se van a ir viendo un montón de cosas por ejemplo el hecho cuando ellos dicen que vamos a poner que los que tienen supuestamente plaza finita que ya no existe eso en realidad que pasen que no acrediten las 13 evaluaciones ellos dicen no pues serán reubicados en otra actividad administrativa etcétera pero hasta donde yo entiendo hubo gente que fue a una reunión de consejo técnico de la zona del secundario de aquel rumbo del poniente y no lo afirmo completa pero quien lo dijo es una confianza total de como ellos hablan del sindicato de que se les iba a reubicar pero ahí ellos están hablando de una cosa de que nada más sería equis tiempo no permanente entonces claro la ley no dice absolutamente nada pero que el sindicato esté planteando eso te da una idea de hasta dónde pueden llegar todas estas cosas porque nada de eso está legislado por ejemplo no está legislado si se respeta el salario no está legislado una serie de situaciones porque la ley está en vivo en muchos sentidos pero más allá de todo eso todo el mundo se está dando cuenta de que poco a poco que el propio gobierno se está desenmascarando ahorita decíamos como por ejemplo ya Núñez está hablando de que los planes y problemas van a ser en el año 2016 y que van a tener consecuencias adianta consolidación 10 años por ejemplo entonces o sea se está desenmascarando todo el discurso del gobierno de que esto es una reforma educativa por supuesto ese contexto es el más importante es el más importante para el trabajo nuestro educativo y no cabe duda la influencia que tienen en todos nuestros procesos que no los vemos desde el aula no lo vemos y desde la escuela poco se ve que es importante profundizar en ello junto con eso tenemos que todos los vericuetos de lo que ellos están planteando tenemos que conocer tenemos que conocerlos muy bien tenemos que dominarlos muy bien porque primero son parte del discurso con el que pretenden engañar a los compañeros para poder clarificar ante todo mundo nosotros tenemos que ser muy sólidos en los aspectos formales de los planteamientos entre comillas educativos que ellos están haciendo y uno de ellos son las evaluaciones las evaluaciones de planea y dos yo estoy totalmente de acuerdo que los dos procesos en los que van a que van a incidirse desde la óptica incluso de ellos de la formalidad de la Secretaría de Educación y desde la óptica de concientización que tienen los movimientos nuestros son los padres de familia es el padre de familia de hecho una parte importante de este consejo técnico de esta sesión es cómo le vas a informar al padre de familia los resultados que está teniendo que tuvo tu escuela desde los resultados de planea porque con planea con los resultados de sexto grado que son los que están analizando en esta sesión están de alguna manera calificando a la escuela de alguna manera se planea se aplicó a sexto grado el año escolar anterior ¿verdad? con eso están calificando a las escuelas claro ellos dicen que no así decían que por ejemplo que enlace no te valaba la escuela no te valaba el trabajo de los maestros y a la mera hora resultó acuérdense que a partir de la vigésima sesión de la vigésima etapa de carrera maestral los resultados de enlace eran el 50% para el puntaje de carrera maestral a partir de la 21 21 y 22 en la 23 se echaron para atrás pero en la 21 y la 22 eran los resultados de enlace del docente entonces así también pueden decir muchas cosas pero con planea de sexto grado están focalizando en la escuela por eso es importante conocer el planeta pero ellos dicen informen a los padres de familia ¿en qué términos vamos a informar a los padres? ¿cómo vamos a interpretar ante los padres los resultados de mi escuela? y ahí hay todo un proceso de concientización hacia el padre de familia porque es obvio al padre de familia lo estratifican si han checado eso en planea hay una estratificación de las escuelas de cuatro niveles socioeconómico cultural esa es una estratificación que ellos hacen de acuerdo a CONAPO y de acuerdo al INEGI entonces cada escuela la ubican y cada escuela la comparan con similares en esas condiciones socioeconómico culturales ya no nos comparamos por ejemplo la zona 22 yo traigo aquí un comparativo que no nos lo están dando ellos o un listado de los resultados de mi escuela no nos los está dando la secretaría esto lo sacó mi auxiliar técnico pedagógico a petición mía ella hizo esta 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 ubicación vamos a decir pero pero no pero las escuelas no se comparan entre sí de la zona se comparan con las parecidas a ella bueno entonces para esto es lo técnico lo formal ¿verdad? bueno ¿qué vamos a hacer con un padre de familia? ¿cómo vamos a explicar que mi escuela obtiene determinados resultados? bueno aquí Elisa estaba escuchándole lo que está haciendo ella lo bueno que está haciendo el periódico bueno hay mucha en ese periódico o los informes que están dando las escuelas pues hay que aportar como bien decían ustedes lo positivo que se hace en todas las escuelas en todas lo positivo lo positivo que hace el docente cada uno de los días lo positivo que hace el directivo y lo positivo que hace que es la otra parte el colectivo nosotros necesitamos poner mucho el acento en el trabajo colaborativo que se está haciendo por supuesto en unas más en otras menos el trabajo colaborativo que se está haciendo en las escuelas eso es bien importante fortalecer el trabajo colaborativo y si el trabajo colaborativo se fortalece con conciencia de lo que está implícito en todos los procesos de aquí a 10 años como dice Nuno de aquí a 10 años que se plantea para consolidar conciencia y compañerismo el compañerismo que debe de privar o que debemos de fortalecer en las escuelas entonces tendremos una mejor noción de cómo vamos a trabajar con los padres de cómo debemos de trabajar con los padres de familia que se encuentran y que se encuentran